Maestras y trabajadores del Jardín de Niños Miguel de Cervantes Saavedra de la Colonia San Luis se manifestaron para solicitar a las autoridades mejorías en la infraestructura del plantel. Los aires, los aires, estamos exigiendo subestación y cableado para los aires. Dulce Arbiz, su trabajadora del Jardín de Niños, comenta que son varias las necesidades que se han solicitado desde hace más de tres años sin tener hasta la fecha una respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Porque no tenemos coolers, no tenemos nada, aparte que los coolers no dan abasto porque no hay agua aquí en las mañanas en esta colonia. Y pues hay otros detalles que tiene el kinder porque ya lo tienen muy abandonado, no hay luz en la noche, no hay luz, ya nos han robado, hace falta los baños, no tienen agua, los tínacos no sirven. Hay muchos detalles, pues las sillitas de los niños y pues es lo que estamos exigiendo, pues que se acuerden que todavía está este kinder y pues que vengan a checar todo lo que hace falta, los juegos, no tenemos directora, no tenemos quien nos respalde.